¡Esta! ¡Chata! No tengo que irme a contar. ¡No, yo me acompaño! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Viejo trono! ¡Un guiado trono, bueno! ¡El zarandeo! ¡Hace el zarandeo! ¡No quiero que... ¡Eso! En Concepción no se consigue de eso, ¿eh? Sí, es Pasito... Es Pasito Flogger eso te salió. La parte final del pañuelito se pudre todo, ¿eh? La parte final de el pañuelito... La parte final del pañuelito se pudre todo, ¿eh? ¡Qué belleza!